¿La Jaira Plasencia lució irreconocible tras nuevo retoquito en los labios? ¿Ya no le interesa nada? La Jaira Plasencia se casomizó a las críticas que viene recibiendo en redes sociales del nuevo retoque que se hizo en los labios y para darle la contra a sus detractores se burló de una forma bastante divertida. En sus plataformas digitales, Yeske aseguraban que ya Jaira Plasencia quería imitar la bemba de Jefferson Farfan, su expareja, y ya Jaira Plasencia no tuvo mejor idea que hacer este video mostrando su rostro bastante desfigurado. Jaira, mucho se está hablando en redes sociales que te has hecho unos retoques. ¿Qué ha pasado, hermana? Entonces, que a mí no me puedes mentir. Me puse un poquito de labios y ya están hablando que tengo la boca de... 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 imagina. La presencia Ernesto Pimentel, Cielo Torres e Amy Gutiérrez son criticados por pésima presentación en los premios hit. Los artistas peruanos que acabamos de mencionar que han presentado en los premios hit y aunque muchos son desconocidos incluso para los peruanos, Tefi Valenzuela reveló en el programa de Magali TV la firme que ella pagó cerca de 8 mil dólares para que le inviten a estos premios, Incluso tuvo que pagarse los pasajes. Las redes sociales han explotado con la presentación de nuestros artistas en estos premios debido a que hicieron playback. Fue tan notorio que ya Jaira Plasencia le tuvo que dar la espalda a la cámara y al público para seguir con su espectáculo, pues en escenario se vio a Álvaro Rod, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Jaira Plasencia y Ernesto Pimentel. La verdad, ¡qué pésimo le salió! Están fuera del playback, se notó horrible. Cielo Torres, Cantalindo y Amy, no sé por qué no lo hacen a capela, ¿sería mejor? Esos premios valen menos que los premios luces y con eso te digo todo. La yaja baila bien vulgar, ¿no? O sea, solo sabe mover el totó ni un pasito de salsa o algo todo lo ve mover el trasero. Fueron algunas de las críticas sobre esta presentación. Además, si hablamos de vestuarios, algunos sí se fueron de cara. La Jaira Plasencia, como siempre, mostrando su exuberante cuerpo. Cielo Torres, con estas manos en los pechos. Son tentación recargada de brillos, desde el cabello hasta la punta de los pies. Y quien sí estuvo un poco acorde a la ocasión fue Amy Gutiérrez con este vestido de color morado. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.